Arranca la segunda fase de la Liga Genuine Santander en Málaga. En un escenario histórico como el Estadio de la Rosaleda, celebrando su 80 aniversario, viviremos un fin de semana de fútbol protagonizado por las verdaderas estrellas de la Liga. Goles, valores, emociones, sentimientos y la pasión más genuina. ¿Te lo vas a perder? Goles, valores, emociones, sentimientos y la pasión más genuina. Goles, valores, emociones, sentimientos y la pasión más genuina.